Y con respecto a los sueldos, también quiero aclarar que es grande de todo el mundo, que aquí nadie se ha subido el sueldo, nadie. Y esta que os habla menos, y lo voy a explicar, porque ha habido un cambio de circunstancias muy importante. El alcalde de la ciudad, que era anteriormente teniente alcalde, ha pasado a ser alcalde de la ciudad. Y las remuneraciones son distintas, y así se recoge, porque el grado de responsabilidad es distinto, y no hay una subida de sueldos. Y con respecto al caso mío, concretamente, me parece que entremos en esta demagogia, pero tengo un montón de ganas de explicarlo. Hombre, porque es que ya estamos un poquito cansados. Esta teniente alcalde que os habla, ha estado trabajando durante muchísimo tiempo en dedicación exclusiva. Y por circunstancias personales, que fueron circunstancias personales, y de seguida por esa que os habla, va a ser una dedicación parcial. Y ahora, como más cambia las circunstancias personales, no va a tener la dedicación exclusiva que tenía antes. Pero tengo el mismo sueldo que cualquier compañero concejal delegado con dedicación exclusiva. No cobro más que ninguno de mis compañeros. Que parece que aquí uno coge, se sube el sueldo, y se pone el sueldo que le da la gana. Y eso no es así. Los sueldos están aprobando el presupuesto municipal. Y las dedicaciones también. Y están publicadas en el boletín oficial de la provincia. Y ya está bien que se abren de su vida de sueldo cuando no es así. Cuando estamos año, año y pico en régimen de dedicación parcial, y nadie ha dicho que yo desempeñe el mismo trabajo por menos dinero. Eso no lo ha dicho nadie. Ahora, cuando vuelvo a tener mi jornada completa, mi dedicación exclusiva, resulta de que me estuvo el sueldo. Pero que me diga aquí alguien del grupo municipal de Izquierda Unida si yo cobro un céntimo más de un concejal delegado con dedicación exclusiva de esta casa. O que digan aquí, si el alcalde cobra más que cualquier alcalde. Es más, cobra mucho menos. Cobra mucho menos que el anterior. Pero cobra 10.000 euros menos. Pero es que claro, es que esa película no se cuenta. Se cuenta en la otra parte de la película. Pero de verdad, a mí es que no puedo poner el portavoz del Partido Popular. Porque creo que este debate no se debería de traer a CED. Y estamos muy cansados. Porque nosotros mismos desprestigiamos la política. Y la política hay que desprestigiarla. Porque estar al frente de una institución con distintas responsabilidades por supuesto que tiene que tener una remuneración.